¿Y qué mejor manera de realizar esta caminata que acompañados de algún dulce típico de la región, como sus originales nieves multisabores, sus ricas aguas frescas, hasta encontrar el lugar perfecto para degustar la elaborada gastronomía de la ciudad? La cocina oaxaqueña es una de las más completas del país debido a su variedad, riqueza y complejidad, con alimentos tan esenciales como la tortilla, mejor conocida en el lugar como tlayuda, pero de dimensiones más grandes, siendo esta la mejor compañía de la comida de los lugareños. Tomando el lugar de la tortilla, la tlayuda se convierte en la combinación perfecta para acompañar alguna de las siete variedades de mole que se elaboran en el Estado. El mole es la comida de la fiesta. Es decir, que la gente da el mole en las mejores ocasiones. No se trata de una comida común, sino se trata de una comida que desde la antigüedad se da como una cosa especial, en una fecha especial. ¿Cuándo se da el mole? Cuando se bautista uno de los hijos. ¿Cuándo se da el mole? Cuando se cumplen los 15 años por alguno de las señoritas de la familia. ¿Cuándo se da mole? En los casamientos. De entre los brebajes que se ofrecen en la región, se encuentra el típico chocolate, bebida que se prepara con agua o leche y batido a mano. El delicioso y aromático café, el tejate, bebida que usan para refrescarse y que está hecha a base de maíz, ¡Gracias! ¡Gracias!